¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este reporte extraordinario de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy estamos en contingencia y es que precisamente Puerto Rico continúa sin luz. Las autoridades han dicho hasta el momento que todavía no tienen una respuesta firme en cuanto al tiempo en que podría demorarse. La fortaleza reconoció esta mañana que no hay un tiempo específico sobre cuándo estará la totalidad de la isla energizada tras haber experimentado un apagón general el día de ayer. Sin embargo, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, aseguró que la mayoría de clientes de Luma Energy tendrán servicio eléctrico antes de que culmine este día. Nosotros vamos a compartir con ustedes las principales informaciones en materia de salud y vamos con nuestro compañero Sergio Ortiz, quien nos tiene importante información acerca de una situación que se presentó en el Mayagüez Medical Center. Así es, Mariam. Como ustedes lo comentaban anoche en el live extraordinario que tuvimos en la revista de Medicina y Salud Pública, principalmente se había prometido que en 12 horas iba a regresar el servicio de energía como tal. Esto sucedió aproximadamente a las 8 de la noche, hora Puerto Rico. Y de momento, pues, también ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con el alcalde de Ponce, quien brindó algunas recomendaciones respecto a qué deberían hacer las personas que no tenían energía en su casa, con el tema de los medicamentos. Esto, pues, lo que él decía principalmente era que se mantuvieran estos medicamentos refrigerados de alguna forma, que la gente no abriera sus neveras para mantener, por ejemplo, en el caso de la insulina, que al otro día ya cuando iniciara la oleada de calor, fueran a comprar hielo y demás. Realmente, algo que prometieron es que los servicios de salud en toda la isla tenían de alguna forma planta eléctrica y tenían servicios de energía y que, pues, la gente no debía preocuparse. Pero, pues, ya han pasado estas 12 horas, Mariam, y yo creo que, pues, de alguna forma, aunque en Puerto Rico ya estaban preparados en estas situaciones con lo que ya ha pasado con el tema de los huracanes y demás eventualidades que han pasado en la isla, creo que ya es hora y, como dicen, algunas partes de la isla ya tendrán servicio hoy a final del día, pero es preocupante, Mariam, lo que está pasando en este momento. De momento, como usted lo comentaba, vamos a hablar sobre el servicio de energía en el Maya Guest Medical Center que en este momento se restableció, según las autoridades, pues ellos indicaron que las áreas críticas contaban con el semunistro de electricidad salvaguardando la vida de los pacientes. En este caso, el secretario del Departamento de Salud anunció que el servicio de electricidad ya fue restablecido en su totalidad, logrando preservar la vida de los pacientes durante las horas de la contingencia. Más temprano, el Maya Guest Medical Center había anunciado que el plan de contingencia fue activado luego de que el generador principal de electricidad no funcionara correctamente. Según el informe del licenciado Eduardo Zurrillo, director asociado de ingenieros que laboran en el hospital mediante la pieza de prensa, las áreas críticas donde los pacientes necesitaban ventiladores se encuentran monitoreadas por el servicio médico y cuentan con la energía necesaria para evitar cualquier contingencia. María. Bueno, Sergio, veíamos hace unos segundos nuestro compañero Diego Audiovisual, nos está aportando también imágenes de lo que vimos anoche en este sector, en esta planta, donde ocurrió esta situación, estas son partes de las imágenes que compartieron a través de las redes sociales, precisamente tienen que ver con la explosión que se generó en este breaker y que generó este apagón general en toda la isla. También hemos observado que las personas han tenido, según lo que han escrito en sus propias redes sociales, han tenido calma, tranquilidad. Esto es muy importante, ya lo explicaba anoche el doctor Isarri, también lo decía el doctor Víctor Ramos, parte de este tipo de contingencias es poder tener tranquilidad en cuanto a la actuación y es que Puerto Rico, como bien saben, pues ha superado muchos desastres naturales que les han dejado sin energía eléctrica y pues esta situación, de alguna manera, a pesar de que los tiene molestos, por decirlo, pues simplemente las personas saben reaccionar. Bien decías también, Sergio, y es que el tema de los cuidados de los medicamentos que requieren refrigeración, es muy importante eso porque ya a esta hora, como lo decía el doctor Isarri el día de anoche, el día de ayer, él nos explicaba que es muy importante que los pacientes tengan claridad en que no deben unir o pegar el depósito donde está este medicamento con el hielo, sino simplemente mantenerlo rodeado sin que haya un contacto extremo para poder preservar de manera correcta estos medicamentos. Hay una información importante también, Sergio, que nos llega y que tiene que ver precisamente con el Consejo Renal de Puerto Rico y es que ellos han anunciado que, pues debido a esta contingencia que se está presentando en el país, los pacientes conectados a máquinas, pues ya pueden comunicarse al 787-480-2222 para poder obtener una atención más específica, más directa con este tipo de pacientes y es que precisamente las personas que están bajo diálisis o este proceso de diálisis necesitan mayor atención. También nos informaba el secretario Carlos Mellado el día de ayer a través de su cuenta en Twitter que los servicios de salud en este momento tienen activados todos los servicios de contingencia, todos los hospitales del país afortunadamente cuentan con plantas. La única situación irregular que se presentó, como bien lo explicabas, fue en el Mayagüez Medical Center, pero afortunadamente ya fue solucionado. Así que los pacientes han podido continuar con sus tratamientos. Esto es bien importante también destacarlo, Sergio. Otro aspecto que podemos resaltar y que tiene que ver precisamente con toda esta situación de la energía en la isla, tiene que ver con una información que nos dio a conocer el Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico a través de sus redes sociales y que tiene que ver precisamente con la atención a esta población y es que el Centro Comprensivo de Cáncer continúa realizando todo el trabajo normal. Ellos están trabajando, por supuesto, a través de un plan de contingencia, pero la atención continúa de manera directa y sin ningún problema para todos estos pacientes. Así que si usted es paciente del Centro Comprensivo de Cáncer y hoy tenía una cita para asistir a este centro, no dude en llamar, 787-772-8300. Allí va a poder usted encontrar información, verificar su cita y poder acudir a este centro de salud sin ningún tipo de problema, Sergio. Tú querías también compartirnos otra información que teníamos con respecto a la coalición Voces. Así es, Mariam, y hace un momento la coalición Voces anunció la cancelación de las clínicas de vacunación durante el día de hoy, esto obviamente por los cortes de energía que se han presentado y por temas también de refrigeración. La coalición de inmunización indica que tan pronto se restablezca el servicio anunciarán horas y lugares de jornada. Debido a la falta de energía eléctrica, todas las clínicas y centros de vacunación de Voces, la coalición de inmunización y promoción de salud de Puerto Rico permanecerán cerrados durante el día de hoy. En el comunicado oficial, la coalición indicó que tan pronto se restablezca el servicio de electricidad, notificarán las localidades y los horarios disponibles para reanudar los servicios de vacunación. En este caso, esta situación se presentó luego de que Luma atribuyó el apagón potencialmente a una falla de un interruptor de circuito en Costa Sur, según declaraciones escritas enviadas a la prensa, esto lo veíamos hace un momento en videos. Por su parte, también informaron a través de sus redes sociales que la avería ocurrió en el breaker y un interruptor de salida de la unidad número 5 de Costa Sur de 230.000 voltios apagando la central. De momento, el sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando de acuerdo con la corporación pública. En este caso, recordemos lo que había pasado anteriormente y vuelvo a lo que estaba comentando el alcalde de Ponce exactamente, y es que de alguna forma Puerto Rico, esto debería tomarlo más que todo como una forma de aprender a manejar estas situaciones. Y esto ya se veía, Mariam, anteriormente con el paso del huracán María en Puerto Rico, ya que varios pacientes en estos casos fueron dados de alta antes de tiempo, casi mueren por estos cortes eléctricos. Y en ese caso, en ese momento, lo que sucedió con los hospitales fue que ellos fueron recortando sus operaciones hasta donde la luz y el agua lo permitían. Pues en este momento también recordemos que realmente las plantas que generan agua y que generan energía también están sufriendo los estragos por parte de este altercado en la isla, Mariam. ¿Tú tienes más información en este momento? Y es que debido a esta situación, algunos sectores de Puerto Rico tampoco tienen el servicio de agua. Entonces, el llamado el día de ayer y que continúa el día de hoy debido a que no se ha podido restablecer el servicio de energía eléctrica es a que las personas puedan optar por conservar la mayor cantidad de energía. Sabemos que muchos de ellos tienen plantas en sus hogares y que solo la utilicen cuando realmente sea necesario. Eso es muy importante tomarlo en cuenta en estas situaciones de contingencia. Sabemos que, evidentemente, pues la situación es compleja, pero decisiones inteligentes ayudan a que esta situación pueda ser sobrellevada de la mejor manera posible. Obviamente, a nivel de la población, lo que la gente comenta, como les decía hace unos minutos, es disgusto por esta situación. Muchos aseguran que los aumentos en cuanto a las tarifas de la energía eléctrica no debería, por supuesto, verse esa situación. Pero ya ocurrió y las personas han venido tomando cartas en el asunto en sus hogares. Aproximadamente son 160 mil personas sin servicio de agua en este momento, Sergio, y la corporación pública señaló que no están concentrados en reparar o en armonizar el servicio en un área en particular, sino que, pues, obviamente son abonados en distintas partes de la isla y que obviamente están trabajando para restablecer el servicio. Pero, por supuesto, todo depende también del restablecimiento de, pues, el servicio de energía eléctrica. Nosotros, pues, con esta información, Sergio, vamos a realizar este corte de este importante boletín extraordinario porque regresamos con ustedes tan pronto podamos actualizar información y podamos también conectarnos con nuestro compañero Luis Penchi, quien estará actualizando en unas horas para nosotros acá en la revista de Medicina y Salud Pública. Agradecemos, por supuesto, recuerde que nuestra plataforma 360 está disponible para que usted se pueda conectar desde cualquier lugar y nosotros quedamos atentos en nuestras redes sociales a cualquier comentario que quiera compartir con nosotros, adicionalmente cualquier información. Quiero recordarles, y es muy importante, a los pacientes renales para que puedan ustedes tener conexión directa con el Consejo Renal de Puerto Rico. Si hay algún problema en el que el paciente esté presentando un problema en su hogar, pueden comunicarse al 787-480-2222 para que el Consejo Renal de Puerto Rico pueda movilizar al equipo de emergencia y puedan trasladarse hacia sus hogares y así ayudar a este paciente para que continúe con su proceso natural de tratamiento. Marian, de momento, antes de que finalicemos este live, las autoridades de energía hace aproximadamente una hora comentaron que Vieques y Culebra, estas comunidades, están completamente energizadas de momento gracias al cable submarino que sale de la unidad de Duguau. En este caso, recordemos también que Puerto Rico cuota con más de 3 millones de habitantes, de los cuales muchos son pacientes que tienen problemas de salud con temas de insulina, están conectados a oxígeno, también dependen de gran manera también de los servicios de energía y de agua. Además, recordemos que no hay tantas personas con generadores eléctricos en su casa. Sin embargo, como lo comentábamos en un principio, afortunadamente los servicios de salud, en su gran mayoría, sí cuentan con este servicio. Entonces, de momento no hay por qué preocuparse. También recordemos que el secretario del Departamento de Salud anoche también comentó que las vacunas y los medicamentos se van a mantener refrigerados. Es decir, pues, estos no deben, por ejemplo, superar una temperatura mayor a 8 grados, a 3 grados, porque ya depende de la farmacéutica, el tipo de medicamento, se van a ir dañando con el tiempo. Lo que sí recomendaban, como decía Mariam, era mantener, no en contacto directo con el hielo, sino más que todo en un lugar frío, en una nevera, en Colombia lo llamamos así, neveras portátiles. Y ya de momento la recomendación que nos dieron fue que continuaran los pacientes con su medicación regularmente, que no entraran en estrés ni en pánico y que, por supuesto, no se automedicaran, Mariam, no se sobremedicaran, perdón. Sí, esto es bien importante, lo decían anoche los dos doctores que se conectaron con nosotros, la importancia de tomar esta situación con la mayor calma posible, pero adicionalmente no acudir a automedicarse o a generar una situación de salud que pueda ser aún peor. Nosotros con esto nos despedimos en este boletín extraordinario y regresamos en unas horas para conectarnos con ustedes y actualizarlos con la información en Puerto Rico. ¡Gracias!